¿No se vale? ¿No es justo que me estén amenazando y amedrentándome cuando yo soy una persona inocente? Asesinan a Tania Mendoza, actriz protagonista de La Mera Reina del Sur en México. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales te contamos los detalles de esta trágica noticia. Tania Mendoza, quien fue protagonista de la producción fílmica de 2005, La Mera Reina del Sur, fue asesinada a balazos la tarde del martes 14 de diciembre en una unidad deportiva al norte de Cuernavaca, Morelos, México. Según reportes extranjeros, en el momento del asesinato, la actriz de 42 años dejaba en el mencionado lugar a su hijo de 11 años, quien entrenaba allí. De acuerdo con la información, ella fue atacada frente al menor por un sujeto que ingresó al establecimiento deportivo luego de bajar de un vehículo motorizado. La intérprete recibió múltiples impactos de bala en el tórax. De momento, no se reportan si otras personas habrían sufrido daños por el crimen. Las autoridades investigan el hecho que ha conmocionado a la región mexicana. María Guadalupe Torres Mendoza, nombre real de la artista con 20 años de carrera, participaba de filmes de historias relacionadas con el narcotráfico. En 2005, actuó en La Mera Reina del Sur, donde compartió roles con Toño Infante, Rafael Goyri y Jorge Ortín. Del mismo modo, tuvo pequeñas participaciones en la televisión como El precio de tu amor, en 1999. Allí, interpretó al personaje de Sandira. Tania Mendoza también se desempeñó en el canto. Durante esa trayectoria, logró grabar cinco producciones de estudio donde se lució con sus versiones de temas compuestos por grandes figuras de la música regional mexicana. En 2010, la actriz sufrió un ataque junto a su esposo e hijo. En ese entonces, el menor tenía seis meses de edad. Esto derivó en amenazas de muerte que no cesaron hasta la fecha actual. La policía implementó un operativo para dar con los responsables del hecho y se presume que el incidente del ataque guardaría relación con el crimen. La última publicación de Instagram de Tania Mendoza fue un meme. Así también, compartía los entrenamientos de su hijo en el lugar donde ella murió. La muerte de Tania Mendoza ha conmocionado México. El lamentable hecho ha desplegado gran cantidad de agentes policiales, quienes ya se encuentran investigando el tiroteo a la actriz de la mera Reina del Sur. Según la última información de las autoridades, el suceso ocurrió en una loza deportiva en la colonia Lomas de Cortés, lugar al que llegó la artista para el entrenamiento de su hijo. La versión que se maneja indica que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar, uno de ellos descendió del vehículo y le disparó en el rostro, huyendo segundos después. Cuéntanos qué opinas del terrible y trágico acontecimiento. Recuerda darle me gusta y compartir. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta entonces. ¡Gracias!